Quiero aprovechar en saludar a Arequipa, una tierra hermosa, por su aniversario. Ahora estamos de serenata prácticamente y hubiera querido quedarme, pero mañana tengo que estar en Paraguay para la transmisión de mando que se está produciendo en el hermano país de Paraguay. Y otras actividades y obligaciones que tengo como jefe de Estado. Me siento orgulloso cuando veo que peruanos van invirtiendo en su país y generando más trabajo, generando confianza, generando desarrollo. El crecimiento que lleva el Perú hoy día es un crecimiento que nos permite tener una política de redistribución de esa renta para generar más empleo, para generar mejores condiciones de vida. Creo que la muestra de inversión en durmientes y en cemento nos quiere decir, nos indica, de que la industria y la construcción de la infraestructura viene avanzando a paso firme. Y eso es importante porque genera trabajo. Y es importante porque también ayuda a abaratar los costos de transporte, los costos de producción de los productos justamente del sur que tienen que ir al gran mercado nacional y al gran mercado internacional. Esto debe ayudarnos a entender de que solo con el trabajo y el esfuerzo de todos los peruanos podemos aprovechar este momento de oportunidad del país. nosotros vamos a cumplir con estos compromisos de inversión que se traducen en obras que van a ayudar a mejorar las condiciones de vida, no solamente de la capital de Arequipa, sino de las provincias de Arequipa, de los distritos de Arequipa, porque creemos que todos merecen tener la oportunidad. Y creemos que en esta construcción de oportunidades, el Estado tiene que acompañar a los distritos y a las provincias más alejadas de la capital, más alejadas del centro del mercado. Por eso, nosotros queremos trabajar siempre de la mano de sus autoridades regionales, sus autoridades municipales, porque hoy día no tenemos tiempo de pelear. El corto tiempo que tenemos es para construir y para seguir avanzando. Trabajar en una apuesta seria en el desarrollo del país significa desarrollar infraestructura, pero también significa desarrollar educación y desarrollar salud. Dos áreas fundamentales que nos permitan darle una oportunidad a las nuevas generaciones para generar valores y tener gente capaz, tener profesionales competitivos, tener mano de obra calificada. Hoy día, podemos decir que en el último año hemos generado 800.000 empleos y esta ampliación debe generar más empleos. De tal manera que tengamos niveles óptimos de gente trabajando en el país. Se viene consolidando en el país un fenómeno de clase media, o una clase media que es un fenómeno a nivel regional, porque se viene tomando forma. Y esta clase media no solo demanda servicios, sino demanda calidad en los servicios. Y el Estado tiene el desafío de proveer esa calidad de servicios. Y para eso necesitamos empresas modernas, empresas eficientes, competitivas, que nos ayuden a dar esa calidad a esta nueva clase media emergente, a jóvenes emprendedores que también quieren hacer patria en su patria, acá, no en el extranjero. Por eso, muchas gracias y felicitaciones a Cementos Llura por este paso importante que se viene dando. Felicitaciones también a los trabajadores, porque el éxito de la empresa es el éxito de sus trabajadores también. Por eso creo que es importante la integración entre el empresario y sus trabajadores, y el entorno positivo. Sobre eso, vamos a apoyar, vamos a acompañar como gobierno y como peruano. Muchas gracias.